hola a todos y bienvenidos al canal de educación profe arancha desde españa este vídeo dedicado a la configuración electrónica hoy en concreto vamos a trabajar la configuración electrónica del cesio y os voy a hacer una breve explicación de cómo se hace la configuración electrónica de un elemento y cómo se usa el diagrama de moler y además trabajaremos la configuración electrónica completa del cesio su configuración abreviada el diagrama de orbitales os voy a explicar cómo se hace el dibujo del átomo la capa de valencia y los electrones de valencia un vídeo muy completo muy interesante y que te invito a que veas así que si te animas toma nota que empezamos configuración electrónica la configuración electrónica es la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía para poder entender bien esta definición lo vamos a hacer con la ayuda del dibujo del átomo y además vamos a ver el diagrama de moler si vemos el dibujo del átomo tendríamos que aquí en el centro sería su núcleo donde yo he puesto cs los el símbolo del elemento sería el núcleo del átomo luego los electrones se colocarían en distintos niveles y subniveles y en el núcleo estarían los protones y los neutrones bien hoy en concreto vamos a ver cómo se ubican los electrones en esos distintos niveles de energía y para ello nos vamos a vamos a utilizar el diagrama de moler ese diagrama nos indica los distintos niveles de energía 1 2 3 4 5 en esos es donde se colocan los electrones y que yo os he simbolizado aquí con diferentes círculos en colores los niveles irían del 1 al 7 además tenemos subniveles de energía esos subniveles pueden ser de cuatro tipos s p d y f y os he marcado aquí su máxima capacidad es decir cuando tengamos un subnivel ese su capacidad máxima será de 2 si tenemos un op va a ser de 6 si tenemos un de será de 10 y si tenemos un efe será de 14 para trabajar la configuración electrónica lo haremos siguiendo las flechitas que nos manda el diagrama es decir vamos a ir siguiendo estas flechas y escribiendo los distintos niveles y sus niveles además necesitamos conocer otro dato para hacer la configuración electrónica que es el número atómico del elemento aquí os he puesto yo el cesio su símbolo químico cs su número atómico 55 y este sería su número másico con estos datos nos vamos a tomar nota y comenzamos ya hacer la configuración electrónica por un lado vamos a saber que el número atómico del elemento es 55 y se representa con la letra z con eso ya sabemos los protones que el elemento tiene en su núcleo que son los protones o cargas positivas serían 55 si partimos de un átomo neutro que en este caso el cesio no tiene ninguna carga eléctrica no vemos aquí que lleve ningún más ni menos pues partimos de que ese átomo es neutro pues sabemos que los electrones van a coincidir el número con los protones los electrones son las cargas negativas vamos a saber que tiene 55 justamente ese dato es el que necesitamos para hacer la configuración electrónica los electrones y ahora los neutrones que no tienen carga eléctrica se hacen restando el número másico redondeado es decir en vez de 132 por 9 podríamos 133 menos 55 y eso va a ser 71 con estos datos ya podemos hacer la configuración electrónica de este elemento y saber cómo se van a colocar esos 55 electrones en los distintos niveles y sus niveles de energía para ello nos tomamos nota del símbolo del elemento y unas unos corchetes así que es el símbolo de la configuración electrónica que sería del cesio y ahora vamos a seguir las flechas un s2 y nos vamos tomando nota un s2 siempre que tengamos ese pondremos 2 como capacidad máxima ahora siguiente flecha 2s pues también 2 2 s2 nos vamos a la siguiente flecha que es 2 p en los p veis que ponemos 6 como máximo ahora 3 s 2 nos vamos a la siguiente flecha que es 3 p y 4 s 3 p 6 y 4 s 2 y de esta flecha nos vamos a la siguiente y pone 3 de 10 4 p 6 siempre estamos poniendo la capacidad máxima hasta que vayamos llegando al final 5 s 2 y nos vamos a la siguiente flecha que sería 4 de 10 y ahora nos vamos aquí y ponemos 5 p y vamos a contar los electrones que llevamos para ver en total necesitamos 55 2 y 2 4 y 6 10 y 2 12 6 18 y 2 20 y 10 30 y 6 36 y 2 38 y 10 48 o sea que necesitamos seguir 48 en el p ponemos 6 y 6 54 necesitamos 55 luego tenemos que bajar a la siguiente letra estamos en el 5 p 6 y vamos a poner 6 s y en el s solamente de los dos que podríamos poner solamente nos faltaba uno pues vamos a poner 6 s 1 y esta sería ya la configuración electrónica completa del cesio bueno esta configuración nos permite ver cómo se ubica este elemento en la tabla periódica y de qué forma pues nos vamos a fijar en primer lugar cuál es el nivel más alto de energía es decir qué nivel es el más alto que tiene electrones vemos nivel 1 2 3 el 4 el 5 el 6 vemos que tenemos hasta el nivel 6 de energía entonces ese nivel nos indica el periodo del elemento lo vamos a poner que estamos en el periodo 6 los periodos son las filas horizontales eso quiere decir que vamos a estar en el periodo 6 además podemos saber su grupo nos vamos a fijar en qué termina la configuración termina en ese verdad pues si estamos si su configuración termina en ese vamos a estar en esta zona esta zona corresponde a los a que son los elementos representativos luego vamos a estar en la zona a además vamos a poder saber cuál es su grupo si nos fijamos cuántos electrones tiene en esa última capa tiene 1 pues ya vamos a saber qué es el grupo 1 a simplemente con esos datos además de los s que hay dos pues al tener sólo un electrón va a estar en el primero de los s luego ahora podemos cruzar el grupo y el periodo periodo 6 grupo 1 pues vamos a tener el cesio en esta posición como uno de los elementos alcalinos litio sodio potasio rubidio cesio pues justamente el cesio va a ocupar esa posición en la tabla periodo ahora vamos a hacer la configuración abreviada del cesio para ello escribimos su símbolo químico y para hacer la configuración abreviada de un elemento necesitamos fijarnos en el gas noble anterior en número atómico bueno estamos ahora en el periodo 6 luego porque aquí estaba el cesio luego cuál es el gas noble anterior en número atómico pues va a ser el senón entonces fijándonos en la configuración del senón justamente vamos a hacer la del cesio de qué forma pues nos vamos a fijar que de la del cesio toda esta parte todo hasta aquí hasta el final todo esto va a ser la configuración del senón luego para hacer la del cesio es súper fácil solamente tenemos que poner senón así entre barras esto va a sustituir a toda esta parte y añadimos lo que no estaba en la configuración del senón que sería 6s1 y esta ya sería la configuración abreviada vamos a hacer ya el diagrama de orbitales para ello tendremos que escribir toda la configuración electrónica yo aquí os he escrito la del senón es decir toda esta parte que os podéis tomar nota yo ahora os la voy a explicar con esta luego solamente vamos a necesitar añadir lo que no estaba en la del senón entonces para hacer el diagrama de orbitales os explico cómo se hace copiamos la configuración electrónica luego siempre tenemos que hacer en cada subnivel vamos a hacer la mitad de orbitales que de electrones en este caso nivel 1 subnivel s como los s tienen capacidad para dos dos electrones luego un solo orbital una sola línea en esta línea se colocan dos electrones uno va a entrar con flecha hacia arriba spin más un medio otro con flecha hacia abajo su spin vale menos un medio el que tiene spin más un medio gira en sentido horario y el que tiene el spin menos un medio con la flecha hacia abajo tiene valor menos un medio y gira en sentido anti horario bueno cuando tengamos los pez en estos pez su capacidad es de seis luego vamos a hacer tres orbitales si tenemos de su capacidad es de 10 luego vamos a hacer cinco orbitales sin correr cinco líneas o cinco cajitas que también se puede hacer en cajitas y el orden de llenado siempre recordad que cuando tenemos más de un orbital ya cuando tenemos un orbital se hace como os lo he explicado en esto que hay tres orbitales se llenan primero con una un electrón en cada orbital es decir uno en el primero con flecha hacia arriba uno en el segundo uno en el tercero cuando los tres están semillenos comienzan a entrar las flechas hacia abajo aquí entraría el 4 el 5 y el 6 y así completaríamos ya toda la configuración siguiendo este modelo que os he explicado ahora ya vamos a copiar lo que nos falta que es 6s y para hacer esto solamente necesitamos hacer un orbital como van a entrar los electrones pues el primer electrón sólo necesitamos uno luego entrará con flecha hacia arriba sólo llevamos un electrón luego ese electrón va a valer su spin más un medio va a girar en sentido horario y este sería el último electrón de la configuración electrónica ahora os voy a explicar cómo nos ha quedado la distribución de electrones por capas o niveles después de hacer la configuración electrónica y ya con de esa forma veis porque está el dibujo de la el del átomo hecho de esa forma entonces nos vamos a fijar en el nivel 1 que es este rojo aquí en el núcleo os recuerdo que estarían los protones 55 y los neutrones 78 los podéis poner aquí lo hacéis el dibujo un poquito más grande y podéis poner dentro 55 protones y 78 neutrones y ahora los 55 electrones que teníamos irían en el nivel 1 hemos dibujado aquí que sería el que corresponde a este dos electrones luego lo vamos a poner aquí nivel 1 2 ahora vamos a ir al nivel 2 que es el siguiente que es este azul en el nivel 2 que es este tenemos 2 y 6 8 luego vamos a poner 8 siguiente nivel que es el 3 que es este en ese nivel vamos a ver cuántos electrones hay tenemos por un lado 2 y 6 8 y 10 18 luego en esta capa naranja que he puesto yo aquí va a tener 18 electrones nos vamos al siguiente que es este verde y ahora vamos a ver cuántos tiene que sería el nivel 4 ya 2 y 6 8 y 10 18 pues también 18 en el nivel 4 ahora nos vamos al nivel 5 que es el rojo en el nivel 5 hay 2 y 6 y 6 8 luego 8 y ahora ya por último en este último nivel que es la capa 6 veis que sólo hay 1 1 que tengo yo aquí ya pintado luego esta sería la distribución de electrones por niveles del átomo de cesio de qué forma pues dos electrones nivel 1 8 en el nivel 2 18 en el 3 18 en el 4 8 en el 5 y 1 en el 6 bien con el dibujo del átomo se ve muy claro cuál es la última capa ocupada por electrones que esa capa se llama capa de valencia entonces vamos a saber que la última capa era la capa 6 que es la capa de valencia esta que os he puesto yo aquí cuántos electrones hay en esa capa pues solamente uno esos son los electrones de valencia 1 y además las estructuras de lewis del cesio serían simplemente dibujando los electrones de valencia símbolo del elemento y un puntito y ya estaría luego está precisamente ya sería la explicación completa sobre el cesio y ahora a continuación te voy a dejar un breve resumen sobre la explicación y de cómo se ubica este elemento en la tabla periódica en este vídeo hemos realizado la configuración electrónica del cesio para ello se ha utilizado el diagrama de moler que indica el orden de llenado de los distintos niveles y subniveles de energía además necesitas el número atómico del elemento dato que encontrarás en la tabla periódica el cesio tiene 55 de número atómico en la tabla periódica los elementos representativos ocupan la zona a y su configuración electrónica termina en s y en p y los elementos de transición ocupan la zona b y su configuración electrónica termina en d y en f esta es la configuración electrónica del cesio 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 y su configuración abreviada basada en la del gas noble senón en la tabla periódica las filas horizontales se llaman periodos y son siete además encontrarás las columnas grupos o familias que en total son 18 estos cuatro bloques te ayudarán a ubicar los elementos el bloque s a la izquierda el bloque p a la derecha el bloque d en el centro y el bloque f donde se ubican los elementos de transición interna ahora vamos a colocar al elemento de hoy en la tabla periódica el cesio en el periodo 6 y en el grupo 1a como uno de los elementos alcalinos si este vídeo te ha gustado pues me puedes dejar un like un comentario y además puedes compartirlo en las redes te puedes suscribir a este canal profe arancha que con vuestro apoyo sigue creciendo día a día te doy mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao visita la web profe arancha punto es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profe arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo